Bienvenidos amigos de Perú 21. Empezamos nuestro ciclo de entrevistas electorales y para iniciar esta jornada que vamos a empezar y va a durar dos semanas aquí en Perú 21 hasta el 2 de octubre, el día que llevaremos todas las incidencias de los comicios municipales y regionales, vamos a empezar con el candidato George Forsay del partido Somos Perú. El candidato Forsay postula a la Alcaldía de Lima. Candidato, ¿cómo está? Muy buenas tardes, un gusto estar contigo. Bienvenido a Perú 21. El gusto es mío. Y bienvenido a La Victoria. ¿Cómo encuentra La Victoria? Bueno, es mi barrio, ¿no? El distrito es que le tengo mucho cariño, le tengo mucho agradecimiento porque me dio mucho en la vida, me dio un sentido de pertenencia, me dio la salsa, me dio mi equipo de fútbol, me dio mis amigos del barrio, me dio también conocer la realidad del Perú, que la conocí pues en este distrito a través de mi equipo, que me dio la posibilidad de viajar por todo el país, evidentemente en esa edad, pues por bus, conocer los lugares más escondidos de nuestro país y ver las distintas realidades. Entonces desde muy pequeño pues entiendo bien qué es lo que está pasando en el país, gracias a mi amado distrito. Candidato Forsyth, quiero empezar preguntándole cuál es la diferencia que pueden ver los electores o la que usted percibe de sí mismo del Your Forsyth que vimos en el 2021 candidateando a la presidencia con el Your Forsyth que ahora candidatea a la Municipalidad de Lima. ¿Usted siente que hay una evolución en usted? ¿Ha aprendido cosas? Por supuesto que sí, uno siempre va creciendo todos los días. Ahora estoy actualmente en un MBA en la Pacífico, igual en conjunto con ESA España. En este año he aprovechado, he hecho cursos en Georgetown en Estados Unidos, entonces me he venido preparando mucho. Pero no solamente eso, digamos, ahora estamos en un tema municipal, que justamente es la experiencia que no solamente tengo yo, sino también el partido, es un partido municipalista. Yo he sido regidor en la Victoria, he sido alcalde interino y luego alcalde de uno de los distritos más complicados del país. Entonces, evidentemente es, estamos como peces en el mar, porque es justamente donde va nuestro conocimiento y el mío personal. Hay una crítica muy fuerte que le han hecho en esta campaña. Le dicen que usted abandonó la victoria, que solo estuvo algunos meses al mando de la Municipalidad, para atentar, obviamente, la presidencia de la República. Y le preguntan, y usted ha respondido, si es que esto no se va a volver a repetir, pero ¿qué le garantiza realmente a los limeños que decidiesen votar por usted, que no los va a dejar colgados? Nosotros hemos luchado, desde, y yo en lo personal, de distintas formas, de distintas áreas, de distintas instituciones por mi país, desde representar a la Selección Nacional, desde pertenecer al Ejército del Perú, soy una persona muy comprometida con mi patria, y así hemos defendido y hemos luchado, y seguimos luchando siempre por el Distrito de la Victoria, al ver las realidades donde nos cierran las puertas de MAPE, por ejemplo, para construir los muros de contención, que están acá nomás, en el Cerro El Pino y San Cosme, donde no llegan los proyectos de agua, es ahí donde nos lanzamos, sentimos la obligación, vamos a luchar por nuestra patria para destrabar estos grandes proyectos, viendo también con quiénes íbamos a competir en la presidencial, y que hoy, lamentablemente, vemos el triste resultado de esas elecciones presidenciales, donde vemos un gobierno, un Ejecutivo que es realmente lamentable, que cambia ministros pues cada dos horas, van más de 70 ministros, van cinco comandantes generales, entonces, esa es nuestra lucha, y ese era el sentido de postular a la presidencia, para no caer justamente en lo que estamos haciendo. La garantía de que yo voy a culminar, y me he comprometido en muchos programas de televisión, aprovecho también esta cordial invitación para, a través de las cámaras, asegurar y confirmar que yo voy a estar al cargo de la Municipalidad de Lima, gracias al apoyo de todos ustedes, hasta el último día. Y por eso es que, bueno, ya tenemos compromisos firmados, y evidentemente, si tenemos un compromiso acá, lo que es preparar, lo filmo con total tranquilidad. Suficiente, suficiente lo que quede en el registro. Así es, y qué importante, voy a ser gracias al apoyo de ustedes, el alcalde de Lima, hasta el último día de la gestión. Ya que mencionó al gobierno los cambios constantes de ministros, quiero preguntarle por un tema al que usted se ha referido muy poco, ¿no? Sus dos visitas a la casa de Zarratea, en Breña, a reunirse con el presidente Pedro Castillo. Hubo una primera visita en junio, que probablemente se entiende, porque usted acababa de participar en la primera vuelta, no ganó, probablemente fue a saludar al candidato, pero hubo otra visita el 21 de julio. Y aquí quiero preguntarle, porque usted sabe, y lo hemos conocido todos los peruanos, que Zarratea se constituyó como un despacho presidencial clandestino. Las investigaciones han avanzado, y estas pueden comprobar que Zarratea, la casa donde usted asistió, fue un centro de operaciones para maquinar todo este sistema de corrupción que hemos visto en el gobierno. Y que es muy lamentable, y felicito a la fiscalía, y que continúe con este excelente trabajo. ¿Quién lo invitó a Zarratea? Me invitó el mismo, el señor Castillo, que en ese momento no era presidente. ¿Verdad? Yo no he tenido ninguna comunicación con él, después de asumir... Ya había sido proclamado, claro, está. No era presidente. Así como también me invitó Keiko, y con quien también me reuní. Porque eso es lo importante. Yo creo que todos debemos luchar para sacar al país en conjunto, pero evidentemente luego de ver su gestión, ¿verdad? Y luego de que el primer día ponga a Bellido, deprimir, evidentemente puede ser una persona que ya no se deja ayudar, y que de ninguna manera uno pueda, pues, ni siquiera darle consejos a ese tipo de personajes. Evidentemente yo también soy parte del ejército del Perú, y alguien, una persona como Bellido, desde el primer momento, pues, digamos, impidió cualquier forma que uno pueda ayudar a empujar el carro hacia adelante. Pero como dijo Ramiro Pirallé, ¿no? Dialogar no es pactar, y lo que todos los políticos y líderes deben hacer es, primero, dialogar. Y esto es lo que, lamentablemente, no está pasando en nuestro país. Esperemos que se puedan encontrar las herramientas, que el legislativo también cumpla sus funciones como corresponda, y destrabar los problemas que tiene nuestro país. Para terminar el tema, Cerratea, cuando usted llega, ¿ha podido ver ahora, o ha podido identificar a algunos de los personajes que están investigados por corrupción en esta casa, cuando usted ingresa? Mira, para mí son personas totalmente desconocidas. Acudí a una invitación, vuelvo a decirlo, en marco de la democracia, que tanto defendemos, ¿verdad? La democracia. ¿Sólo con el presidente se reunió? Sí, no he tenido mayores reuniones, no conozco, ni soy parte, ni estoy de acuerdo con ningún tipo de seriología, más bien todo lo contrario. Creo que es un gobierno pésimo, es un gobierno improvisado, con ministros que no dan la altura, no dan la talla. Imagínense yo, que he sido alcalde, cinco comandantes generales de la policía. ¿Cómo tú puedes hacer una línea, digamos, de la lucha contra la delincuencia, una línea de seguridad ciudadana, si ya van en este tiempo cinco comandantes generales? Es imposible realizar ese trabajo. Por eso es que no estoy de ninguna forma de acuerdo con este gobierno. El gobierno de Pedro Castillo, en una palabra, ¿cómo lo definiría? Desastroso. Desastroso. Triste para todos los ciudadanos. Y si usted llegase a ganar la elección, llegase a sentarse en el sillón municipal, ¿cómo es que manejaría su gestión teniendo alrededor una crisis política muy grande, donde se pide adelanto de elecciones generales, que se vaya el presidente y que se vaya el Congreso? ¿Está preparado para esa situación? Por supuesto que sí, porque primero debemos entender que nos guste o no, Lima no es una isla. Lima no es un país independiente, no es una república democrática, o como la quieran decir. Pertenecemos a un sistema nacional en el cual depende desde el ejecutivo. Vuelvo a decirlo, nos guste o no. Por ejemplo, Lima solamente maneja el 0.8% del presupuesto de inversión nacional. El 0.8% del presupuesto de inversión de todo el país. Una ciudad que maneja a más del 30% de la población y que genera más del 51% del PIB. Solo te da el 0.8%. Entonces, ¿con quién tienes que tratar? ¿Te guste o no con el ejecutivo? Porque dependes presupuestalmente de ello. Por ejemplo, un tema muy importante que es la seguridad ciudadana. ¿De quién está a cargo del orden interno en el país? El Ministerio Interior. Los policías son los que arrestan, porque hoy vemos un candidato que dice que va a arrestar, detener a 200 personas. No es su competencia, lo hace la Policía Nacional. Entonces, ¿qué te dice? Tienes que sentarte con el Ministro Interior. Lima tiene la función también de propuestas legislativas, iniciativas legislativas, donde tienes que trabajar con el legislativo. Tienes a la ATU, que maneja el transporte en la ciudad. Entonces, si no tienes una política de diálogo intersectorial, no vas a lograr nada en nuestra ciudad. Lo único que vas a generar es mayor caos. Hay un tema que muchos lectores de Perú 21 siempre lo han comentado cuando se trata de seguridad ciudadana. Ellos dicen y nos reportan, oye, a mí me asaltaron, por ejemplo, en el cruce de Rizo con Arenales. Pero los delincuentes se fueron y pasaron la vía expresa y ya se encontraron en la victoria. Entonces, el serenazgo, que los venía persiguiendo por Lince, dijo, hasta aquí me quedo y yo a la victoria no entro porque esa es otra jurisdicción. ¿Cómo usted va a lograr que todas estas municipalidades que tienen serenazgo puedan coordinar junto con la Municipalidad Metropolitana para tener un solo serenazgo en Lima que pueda ser capaz de que si te roban en surco, vaya a esa camioneta de serenazgo hasta San Borja y pueda detener a los fascinerosos? Si bien es cierto que hay avances en el serenazgo sin fronteras que te permite continuar y gestionar hasta unas ciertas cuadras con el siguiente distrito, este problema no solamente se replica en torno a la seguridad. Estamos hablando incluso de las obras que hoy se ven paralizadas porque atraviesan varios distritos y de repente un distrito te dice, por acá no pasas. Lo mismo, por ejemplo, te cuento una experiencia en las ciclovías. Lince quería que la ciclovía suba por Canadá y viene Lima y me pregunta, ¿por dónde quieres tú la ciclovía? Le dije, pero, ¿pero cómo es esto? Entonces yo la quiero por México. Entonces te imaginas, si llegas al Sanjón, cargas tu bicicleta 10 cuadras hasta la Avenida México. Entonces, tiene que haber un liderazgo, vuelvo a decirlo de parte de Lima, donde tiene que tener, o lo voy a decirlo, esta mentalidad de integrar, de dialogar intersectorialmente y dentro de ellos están los distritos. Y lo que sí tiene que suceder es cambiar la mentalidad en la cual vemos la seguridad ciudadana. Nosotros tenemos que replicar lo que han hecho otros países. ¿Y qué están haciendo? Están apostando por tecnología. Hoy vemos las distintas candidaturas que quieren seguir con lo mismo que se han hecho durante las últimas décadas. Que es, oye, el patrullaje, queremos más recursos humanos, más camionetas. Hoy la policía tiene camionetas y no las saca porque no tiene el recurso humano. La municipalidad no tiene suficientes serenos para una propuesta de más de 10.000 motos. No existe. Entonces, ¿qué es lo que tiene que haber? Tiene que haber una central integrada donde se integren todas las más de 4.300 cámaras que existen ya en los diferentes distritos, más las 3.000 que vamos a instalar de forma inmediata. Porque en las cámaras sucede lo mismo que tú acabas de mencionar. Estaba, cuando yo era alcalde, iba a Surco y me dijo el alcalde en ese entonces, a nadie de mis vecinos de Surco los van a asaltar porque tenemos un buen sistema. Mentira, van a salir de Surco y los van a asaltar. Lo mismo sucede con las cámaras. Entonces, por eso es que nuestro programa de cámaras se llama Cámaras Sin Fronteras. Las vamos a unificar en nuestra central C5. Las vamos a dotar de reconocimiento facial y lectura de placas. Y esto es lo importante, solo software. Las cámaras ya existen. Ya está el hardware. Es económico. Y junto a la base de datos de un convenio con la Policía Nacional, vamos a poder detectar a los delincuentes antes que sucedan los hechos. Y poder darle un servimiento, trabajar en la prevención. Aparte, que estas cámaras van a servir para el verdadero problema de la seguridad. ¿No cree, candidato, que Lima está muy dividida en muchos distritos? ¿No cree que probablemente en un futuro sí se podrían crear localidades o zonas que abarquen más superficie, que se reduzcan el número de distritos para así tener menos alcaldes, menos regidores y poder tener una ciudad más integrada? Mire, evidentemente eso es una función de legislativo. Sabemos que hay una propuesta, pero... ¿Pero cuál es su opinión? Mi opinión es que por lo pronto, porque hay que ver lo inmediato, luego trabajaremos en largo plazo en torno a justamente un sistema, ¿verdad? Pero hoy tenemos que buscar soluciones inmediatas. Y por eso es que desde Lima tiene que asumir la función de seguridad ciudadana. O sea, tiene que tener una rectoría desde Lima con los demás municipios. Estamos hablando de Serenazgo Sin Fronteras, el tema de unificar las cámaras. ¿Pero si está de acuerdo que en largo plazo se reduzca esta digitalización? O sea, es importante, ¿cuál es mi opinión? Es importante que haya un conocimiento muy profundo de la localidad, ¿verdad? Y para eso tienen que mantenerse oficinas, digamos, municipios, ¿qué? Pero tienen que cederle competencias a Lima. Porque si no, como te acabo de comentar, tienes una obra que es muy importante para toda la ciudad, pero un alcalde decide, oye, por acá no pasas. Y por eso es que tenemos una ciudad caótica. Entonces, por lo pronto, es que Lima asuma más competencias en torno a transporte, en torno a seguridad, en torno a varias funciones que hoy limitan su trabajo. Claro, es que en mil hectáreas tenemos prácticamente dos distritos. En dos mil hectáreas, dos hasta tres distritos, tres autoridades en esa superficie. Candidato, quiero ir a un punto porque la asociación civil Kuchaschay, que creo que usted la ha escuchado muy bien, dijo hace unas semanas que usted cuenta con una veintena de expedientes en distintas fiscalías por diversos delitos. Desde abuso de autoridad, cohecho, hasta violencia contra la mujer. ¿Cómo los electores pueden confiar en una persona con un rosario de denuncias? Según esta asociación civil que lo publicó y lo hizo en una conferencia de prensa. Porque justamente esas denuncias denotan que se ha trabajado. ¿Por qué? Porque me he enfrentado a las mafias, me he enfrentado a los delincuentes. El que no hace nada, digamos, para hacer tortillas tiene que romper huevos. Entonces nosotros generamos muchas incomodidades, tanto así que me amenazaron de muerte en un sinfín de ocasiones. Que era un protegido de parte del Ministerio Interior. ¿Por qué? Porque de verdad atacamos a los delincuentes y los resultados se vieron. Entonces tengo un sinfín de denuncias porque cualquier ciudadano va a la fiscalía y hace cualquier denuncia y la fiscalía está obligada a tomarlas. Pero todas se caen y todas se archivan. Así como lo acabas de mencionar, es muy claro que la población, que ya lo conoce bastante bien, pero aprovecho para reforzarlo, mis temas personales fueron resueltos y archivados por la justicia, que demostró que nunca existió. Nunca existieron entonces. Al igual que esa, todo se archiva. Es parte de la lucha contra los delincuentes, contra las mafias. Es parte de ser autoridad. Pero el diario El Comercio, yo me acuerdo muy bien, reveló también que mientras usted era alcalde de la victoria, durante su gestión se benefició a un señor, que es su amigo, que se llama el señor Renzo Navarro, por contratos de hasta 107 mil soles en la victoria. El señor Renzo Navarro es como cualquier ciudadano. Pero es amigo. Pero puede que puede o no trabajar una municipalidad. Y como tú bien conoces, hay procedimientos para uno poder llevar a cabo una función en la municipalidad, las cuales él cumplió. Por eso es que, vuelvo a decirlo, todo se vuelve a archivar. Pero en ese caso lo abrió la fiscalía y no lo ha archivado, está en proceso. Pero ya se archivan a ciertas distancias y varios de los casos se han archivado en la primera y se vuelven a abrir porque alguien se queja y vuelven a caerse. Como los otros casos donde el mismo control interno de la municipalidad ha sacado documentos en los cuales ellos indican que el alcalde no lleva responsabilidad en torno a ello. Entonces, se archivan todos y todos están por concluirse. Es lo normal de ser funcionario público porque te van a atacar, te van a buscar, sin fin. Probablemente hayan denuncias, como usted dice, uno es autoridad y las denuncias lo denuncian cada momento. Pero el caso de este señor Navarro sí fue muy preocupante porque, claro, era su amigo y su amigo ganando contratos en la municipalidad de La Victoria ¿qué le garantiza a los electores que esta situación no se vaya a repetir si usted llega a ganar la municipalidad de Lima? Lo que le garantiza es que la investigación llega a dos años y no se concluye, digamos que no encuentran nada porque ha sido totalmente transparente. Entonces, vuelvo a decirlo, de que conozca o no, imagínense cuántas personas puedo conocer y que una persona trabaje en un distrito donde trabajaron en un momento a más de 3.500 personas. Entonces, ¿qué es lo que garantiza la transparencia completa en el caso? La transparencia completa donde se van archivando y cada vez que se requiera la justicia estamos ahí. Entonces, vuelvo a decirlo y que es lo importante de que nosotros hemos demostrado con transparencia, hemos demostrado, ustedes mismos nos han acompañado en muchos objetivos que hemos luchado contra los delincuentes y las mafias, que conocemos la gestión municipal, que no le tenemos miedo a los delincuentes y obviamente con ello van a venir heridas de otros que te quieren tumbar, pero así es este tema y los que realmente amamos nuestro país y queremos nuestra patria, estamos de pie luchando y sin miedo a las mafias. ¿Quién financia la campaña de George Forsyth? Mi campaña personal nadie la financia, por eso es que en la declaración jurada tú sabes que son dos, en la primera que fue justamente en estos días se declaró cero, por eso es que ustedes pueden ver cómo yo estoy llevando a cabo mis actividades, que la prensa nos está acompañando a todas las actividades, oye, el alcalde, el candidato de San Juan de Lurigancho tiene un recorrido, vamos para allá y nos basamos en su logística y lo mismo en todos los distritos. ¿Pero no tiene aportantes? Hasta ahora no tenemos ninguna aportante. ¿Ni uno solo? Ninguno y ahora, y eso que quede muy claro y eso se va a ver en las declaraciones juradas. Nosotros hemos tenido una cena muy, muy humilde para recaudar algunos fondos ¿para qué? Para nuestras redes sociales. Nosotros no hemos puesto un solo para... ¿Cuánto costaba la cena? Porque en el caso de Fuerza Popular eran las cenas... ¿Cuánto costaban las cenas? 220 me parece, 240, humildemente mi hermano. No, yo le pregunto porque más tarde lo va a tener que rendir. Ah, pero por supuesto. Las cosas son transparentes. Y los ciudadanos... Pero no solamente eso, las invitaciones se han hecho en las redes, o sea, es información sumamente pública, ¿no? Y se recauda pues lo mínimo indispensable. Esperemos que nos alcance para las redes. Ahora, hemos estado creciendo mucho en estas últimas semanas, por la cual le agradezco mucho a la población. Esperemos que se motiven mucho para este cambio que necesita Lima y nos apoyen. Básicamente, hoy que necesitamos redes sociales. Estamos a dos semanas de cerrar esta campaña. Las encuestas le dan unos números y lo ponen en tercer lugar, pero el margen con el segundo es un poco alto. Por ejemplo, Ixos a usted le da 15% y al segundo, que es el señor Rafael López Aliaga, 25%. Datum le da 14.4%. Y según Datum, Datum, la encuestadora Datum, usted es el candidato que tiene mayor rechazo con un 22%. ¿Por qué cree que es el rechazo, primero? Pero es que según Datum, la misma encuesta, somos los que más hemos crecido casi 5 puntos en una semana. Ya, ¿por qué cree que se da el rechazo? Mira, vuelvo a decirlo, yo de la lectura que le doy es que hemos sido los que más hemos crecido en una semana de campaña y nada más, en una semana porque nosotros nos hemos estado preparando para hacer este trabajo. No tenemos universidades detrás que nos financian en la campaña, no tenemos los trenes detrás y no puedo hacer 10 meses de campaña. Por eso es que nos preparamos bien para hacerlo sobre el final. Y la encuesta lo que realmente refleja y lo importante es que en una sola semana de campaña hemos crecido tal puntaje. Entonces, estamos muy optimistas, estamos muy optimistas, las personas están recibiendo con mucho agrado nuestras propuestas que son muy realistas y esto lo han dicho diversos analistas, pueden ver nuestro plan de gobierno y las propuestas que hemos hecho son aterrizadas, son reales, no prometemos cosas que no se van a hacer como por ejemplo comprar mil policías, alquilar dos mil patrulleros, 600 motos, si tú haces eso no tendrías ni siquiera el recojo recibo sólido, no podrías recoger la basura ni regar los parques, al igual que comprar, alquilar 10 mil motos. ¿Por qué? Porque 10 mil motos son tres turnos, son 30 mil personas más el descansero 40 y Lima solamente tiene alrededor de 2 mil 500 serenos en toda la ciudad, tendrías que contratar un número simple, 20 mil serenos por el sueldo, estás hablando de 360 millones de soles y tu presupuesto es 67. ¿No cree candidato que el rechazo probablemente este 22% que parece poco, pero en esta elección a Lima se está viendo que probablemente gane la alcaldía una persona con el 25% y no más? ¿No cree que el rechazo de los ciudadanos es porque asocian a este nuevo Somos Perú de Patricia Lee como un aliado del gobierno de Pedro Castillo? No, de ninguna manera yo creo que el partido ha deslindado y tenemos pues justamente los documentos te lo puedo mostrar donde el partido dice expresamente que con las pruebas que se vienen viendo en los últimos tiempos evidentemente el rechazo total hacia el gobierno entonces Somos Perú tiene una línea bastante clara disculpen acá está donde Somos Perú considera que las graves denuncias que se han dado a conocer recientemente y que involucran al gobierno de turno no pueden pasar desapercibidas menos minimizarse pero por otro lado está bien el comunicado en los hechos hay fotos de la señora Patricia Lee yendo cada momento a Palacio etcétera ¿no le preocupa la imagen que transmite la señora Patricia Lee que es la entiendo la presidenta actual de Somos Perú? Sí, ahora hay imágenes de todo tipo de todos líderes yendo a conversar porque voy a decirlo conversar no es pactar así como todos los periodistas yendo a Palacio o sea hay que hay que tener la información y de parte de los partidos políticos hay que conversar no significa pactar ni estar de acuerdo por eso es que los candidatos si Somos Perú le ha pedido que renuncie de forma inmediata por ejemplo a Zaglas porque no estamos de ninguna forma de acuerdo y lo más en mi opinión personal es muy clara este gobierno es pésimo es terrible ahora el legislativo tampoco es que está haciendo un gran trabajo entonces yo me pongo en la posición de un ciudadano cualquiera también porque al final soy ciudadano y también pediría adelanto de elecciones generales mire que se dé lo que sí es muy importante siempre cuidar nuestra constitución y que las cosas sean de acorde a la constitución que busquen la salida que corresponda para eso también los congresistas han sido electos para que trabajen de una forma responsable y le encuentren la salida que corresponda candidato que le diría Alimeño que aún no tiene un candidato fijo tiene unos minutos para dirigirse a la cámara muchas gracias Alimeño lamentablemente pues estamos en una situación muy complicada ¿por qué? porque quizás la ciudadanía no se informó correctamente en el último proceso presidencial por eso es que yo les agradezco inmensamente el apoyo que estamos teniendo gracias al cariño que me vienen dando en las distintas caminatas en las distintas reuniones eso mi bien energía y de responsabilidad de trabajar por la ciudad lo que yo les voy a pedir a todos y de corazón es que realmente nos informemos para tomar una decisión en esta campaña ustedes tomen la decisión que ustedes vean más convenientes pero con información escuchen bien las propuestas que hoy estamos escuchando propuestas realmente sin sentido y que esta forma lo único que les pido es que hagamos un pacto de corazón a corazón de no entregar nuestra ciudad pues a la prepotencia a la demagogia a la politiquería que lamentablemente estamos y al populismo que estamos viendo en los últimos años yo creo que tenemos la gran oportunidad de recuperar nuestra ciudad tenemos la herramienta que es el voto para tomar una decisión consciente y recuperar vuelvo a decirlo nuestra ciudad con miras hacia en 12 años cumplir los 500 años de fundación de nuestra ciudad así que agradecerles nuevamente a todos por el gran cariño y a tener un voto informado escuchen bien las propuestas analicen si son viables o no y de esta forma sabrán que su voto ha podido hacer y puede hacer el cambio que nuestra ciudad necesita bien muchísimas gracias por estar en Perú a ti muchas gracias bien fue el candidato George Forsyth de Somos Perú usted puede leer esta entrevista por supuesto en la edición impresa de este domingo de Perú 21 y también la puede encontrar completa en todas nuestras redes sociales estamos en YouTube en Facebook en Twitter y en Instagram por supuesto mi nombre es Oscar Kispe nosotros nos despedimos hasta una próxima oportunidad permiso que nos despedimos